Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. El ministro de vivienda en el día de hoy estuvo en la comuna de Aysén, conociendo también los terrenos donde se levantarán futuras viviendas. En la ocasión, la presidenta del comité de vivienda Sueño Patagón solicitó al ministro que sean escuchados. Prevención de la senadora Jimena Ornes en la comisión de medio ambiente del senado por el tema domingo. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Jueves siete ya de octubre de este año veinte veintiuno. Comenzamos de inmediato a revisar informaciones aquí en las pantallas del canal once TV Aysén. El ministro de vivienda en el día de hoy estuvo en la comuna de Aysén, conociendo también los terrenos donde se levantarán futuras viviendas. Ahora ya nos dejaron más claro que lo más seguro es que se empiece todo en enero. Pero ya el hecho de saber que vamos a tener chasca acá, de que estamos con los subsidios en mano, eso nosotros nos tiene tranquilos y aparte nos pagan el subsidio de la rienda también. Así que no nos queda otro que esperar, por lo más seguro es que en julio de dos mil veintitrés ya estemos en nuestras casas. Pero nosotros estamos contentos de todo lo que se ha hecho, sobre todo por el parte del de la municipalidad del ente patrocinante, porque supo trabajar súper bien y de la mano con nosotros. Así que nada, puedo decirle a mis socios que estén tranquilos, que este es un proceso un poco lento, pero que va a tener buenos frutos, que no podemos apurar nada, porque si no después nos resultan bien las cosas, vamos a tener pifias por nuestras casas. Así que dejar que trabajen tranquilos no más que nada, porque ya están las cartas tiradas y esperar. Para nosotros es un gran honor de que nuestro ministro Felipe Huat haya aceptado la invitación que le hemos hecho del año 2000, las veces que he estado con él, lo que más se pedía y insistía de que él viniera a conocer el terreno. Así que ahora él aceptó a conocer nuestro terreno. Y lo más importante es que viene a traer buenas nuevas. Esas buenas nuevas, obviamente Sara Valdía las tiene de hace dos meses guardadas en su colchoncito. Y ahora yo quiero agradecerle públicamente al ministro, porque en Santiago está más o menos rara la cosa. Agradecerle porque, si tú te fijas, son dos o tres hectáreas que le está entregando a 70 familias para que tengan su vivienda definitiva. Está todo el diseño, está todo bien hecho, bien trabajado. Ahora estamos trabajando con nuestra entidad patrocinante, donde ahí estuvo mucho el retraso en la entidad patrocinante, mientras todo, Luis Martínez, se demoró mucho esto. Y ahora el alcalde Julio Uribe, gracias a Dios, le ha dado harto empeño, reuniones, audiencias que le hemos pedido y todo lo que necesitamos, él está ahí. Así que quiero agradecerle públicamente y espero que esto salga en pantalla, que gracias al alcalde llegó el alcalde y al tiro empezó a mover los caracoles, porque de verdad este trabajo, ahora lo que viene a hacer el ministro tenía que él lo venía a entregar las llaves. Mira el gran cambio, viene a dar inicio para que empecemos el relleno. Sí, vivimos una muy buena actividad recién junto a los dirigentes, junto a nuestro ministro Felipe Huor, que también está de visita acá en la región, donde anunciamos varias cosas. El ministro anunció que ya están los recursos, ¿cierto?, para poder iniciar el primer trimestre o a fines de este año las obras de habilitación. Recordar que hoy día estas platas están en contraloría y una vez que se tome razón a este importante monto presupuestario, se va a partir con las olas ya de habilitación de terreno primero y después obviamente la construcción de vivienda. Vamos a trabajar en paralelo para que en el menor tiempo posible las familias puedan tener sus viviendas. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo ahora es la habilitación, efectivamente, esos son los rellenos del suelo. Vamos a, se decidieron estudios de suelo, los estudios de suelo dan un resultado y esos resultados son los que estamos ahora evaluando para hacer el relleno próximamente. Así es, bueno, estábamos en consejo municipal, nos señalan que el ministro de vivienda se encontraba en nuestra ciudad, así que vinimos todo el consejo conjunto con el alcalde. Bueno, en el saludo protocolar que uno hace a las autoridades nacionales, uno siempre tiene que aprovechar esta instancia de hacerles saber cuáles son las necesidades reales de nuestra gente, de nuestra comuna, así que junto con saludarlo y agradecerle que esté en nuestra ciudad, también tuve que señalarle que ojalá se revisaran un poco los plazos que esperan las familias, aquí el día de hoy se está haciendo la visita a los terrenos de un comité, pero hay comités históricos, emblemáticos que en nuestra comuna que esperan 12, 15 años por tener su vivienda y recién se le está trabajando en el terreno. Me parece que eso es no darle dignidad a la familia y considero y se le señalé al ministro que es una, es corresponde al Estado de Chile entregarle solución y además bajar los plazos, que no tengo que esperar tanto porque es un derecho fundamental de cada ciudadano, la casa propia, no que nos regalen al tiro, sino que los plazos sean menores y que sean justo para todos, equitativos, no que algunos comités salgan beneficiados antes y otros sigan a la espera, sino que que sea un sacrificio que tengamos todos parejos y podamos tener todo, cumplir nuestro sueño de la casa propia. No puede esperar 8 o 10 años una vivienda e incluso morir algunos dirigentes en el camino y no poder recibir su vivienda, así que hoy día estamos en un día maravilloso, entregando buenas noticias, vamos a llevar adelante los trabajos que tengan que ver con el suelo para iniciar ya los trabajos de construcción propiamente tal el próximo año y estar entregando, como conversábamos con el Cerem y el Servio, estas viviendas para toda esta familia en junio, esperamos, del 2023 y eso es algo que nos comprometemos a hacer hoy día acá, en este entorno maravilloso, tener un lugar privilegiado, no sé si ya están acostumbrados a vivir acá, pero obviamente que es un lugar único probablemente en el mundo, así que muchas gracias por recibirnos, gracias por mostrarnos las tradiciones también de esta tierra tan linda y tan querida, así que vamos con nosotros. En la ocasión, la presidenta del Comité de Vivienda, Soño Patagón, solicitó al ministro que sean escuchados. Soy dirigente de vivienda, llevo tres viviendas en ahí, llevo 13 años esperando de que nos entreguen nuestro proyecto de casa, nosotros ya teníamos un proyecto ya habitado, junto con los amoyenos, pero lo que pasa es que nosotros estamos desde julio, desde fines de julio, para que no hagan entrega de los terrenos, y no ha pasado nada. Nosotros hemos tratado de tener contacto con el Siremi de Vivienda, con la señora Gladysola, que es la delegada provincial ahora del Servio, y no nos responde. Nosotros tratamos de comunicarnos con usted, el año pasado cuando hicimos una huelga, la primera huelga de los 13 años que nosotros llevamos siempre por vía Zoom, porque estábamos en pandemia. El que nos contestó a nosotros fue el subsecretario de Vivienda, y dijo que iba a tener una reunión con usted. Según él, por compromiso, usted iba a venir a hablar con nosotros. Hasta la fecha, todavía nosotros ni siquiera lo conocíamos usted. Yo tampoco lo conocía usted. No, porque a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a nosotros nadie nos conoce, porque nadie nos toma en cuenta acá. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la misma alzaura de voz que tienen otras dirigentes. Programemos un Zoom en Santiago. ¿Cómo lo hacemos para juntarnos? Sí. ¿Pongámosle fecha? Hasta el señor Miguel, Miguel Ángel Calixto, ha tratado de hacer una reunión con usted. ¿Pongámosle fecha a ese Zoom? ¿Cuándo va a ser esa fecha? Nosotros llevamos cuatro meses esperando que no hagan la entrega de terreno. A mí no me llegó ese recado. No, pero para puntualizar, hicimos los mejoramientos de terreno, invertimos casi 4.000 lugares en arreglar su terreno, perdón, 4.000 millones de arreglar su terreno, le entregamos subsidios y tienen un contrato de inicio de obra hecho con la empleada patrocinante municipal. Nosotros comprometimos a entregar a finales de septiembre los terrenos, cuatro meses antes de terminar la obra. Son esos plazos que uno siempre se corre una semana más, una semana menos. Y por pandemia. ¿Cuál es el paso a seguir? Para que ella sepa. Terminar de hacer los rellenos perimetrales, pero ya estamos en condiciones de entregar terreno de la zona de compactación dinámica ya en las próximas semanas. Estamos a punto de cerrar. Lamentablemente, esos pequeños delays de cuándo te entrego, cuándo no entregas, genera esa desesperación. Pero nosotros hemos invertido un montón de tiempo en puntos del Estado y un tremendo esfuerzo de sacar los temas. Entonces, eso de la visibilidad es muy relativo porque hemos trabajado un montón por ustedes. O sea, no podemos gestionar cómo se sienten con nuestro trabajo. Paso a seguir. Paso a seguir. Paso a seguir. La corte para que podamos hacer con ella esto un poco más precibida. Paso a seguir. ¿Por qué? Porque acá hay un mandato presidencial que dice que a los mollenes tienen que entregarles las viviendas primero que a nosotros. Y esa es la presión que hay. Pero aquí nosotros somos todos iguales. Aquí en Aysén la gente espera muchos años por tener su casa. Nosotros llevamos 13 años, señor ministro, 13 años esperando casa. Los otros comités llevan 4, 5, 6 años. Nosotros son 13 y tenemos que seguir esperando. Ahora por protocolo tenemos que esperar una franja que queda que no se pudo hacer con pactación. Pero tan de julio con la esperanza de que nos van a enchugar el terreno. La gente ya está cansada. Lleva muchos años esperando. Esa es la molestia que nosotros tenemos. Esa molestia de la gente es justificada. Porque cuando llevan tanto tiempo se enojan con razón. Así que yo no tengo ningún problema. Yo le agradezco que en el fondo se haya acercado a conversar con nosotros. Tiene razón en que existe además una garantía constitucional que está en el artículo 19, número 2, que es la igualdad ante la ley. Y eso tiene que cumplirse. Entonces tengamos esa reunión para que tengamos claros los pasos a seguir. Y usted pueda transmitirle eso a su vecino. ¿Pero usted va a seguir acá? ¿Por qué usted no puede juntarse con las presidentas en la tarde? ¿Hace un tiempito un poquito? Yo tengo una agenda programada hasta las 9 de la noche hoy día y lo mismo de mañana. Y no puedo estar esperando a la gente con la que ya acordé. Pero encantado que tengamos un Zoom la semana que viene. Pero ojalá que sea así y nos sigamos esperando porque al fin y al cabo nosotros representamos a 108 familias. Que no es menos tampoco. Tengamos ese Zoom, si quiere, el día martes, porque el día lunes creo que va a ser más que un buen feriado. El lunes, el feriado. El día martes de la semana que viene. ¿Tengamos ese Zoom? Esperamos que sea así. Esperamos nosotros también que sea así. Ya. Gusto conocerla. Gracias por el respeto. Gracias. El obispo de la iglesia católica da a conocer cómo la comunidad ha respondido al tema de pandemia. Bueno, son momentos difíciles para toda la humanidad. Creo que en Aysén hemos llevado adelante con bastante responsabilidad, sea a nivel de autoridades, sea a nivel de la población, con bastante responsabilidad y confianza también, porque no podemos vivir sanos en un planeta enfermo. En Aysén tenemos la gran responsabilidad de cuidar nuestro planeta, nuestra tierra, amada tierra, y por lo tanto, desde la tierra podemos también confiar en que este virus y otros virus podamos superarlo. También los virus del corazón, que a veces son más peligrosos que los virus físicos. El candidato a Acor y Domingo Quidel se refirió al tema de desarrollo productivo con apoyo del gobierno regional para la pequeña y mediana empresa local. Bueno, dentro de las temáticas que como candidato a consejero regional me interesan impulsar desde el gobierno regional, es el tema que apunta al desarrollo productivo de las comunidades que hoy represento. Creo que hoy día la pequeña y la microempresa, requieren de apoyos importantes y de programas desde el gobierno regional que se pueda potenciar todo lo que tenga que ver con el tema del emprendimiento, con el tema también relacionado con la capacitación, con el equipamiento para los pequeños y medianos empresarios y también con programas que vengan también a fortalecer estas áreas que son tan necesarias e importantes para nuestra comunidad. Hoy día tenemos diferentes tipos de actividades productivas en nuestra provincia, como es el tema del turismo, tenemos el comercio, tenemos el tema del campesinado que también es un tema muy importante que se puede potenciar desde el gobierno regional, programas especiales que también de emprendimiento que apunten al tema del trabajo con las mujeres, un tema importante también de emprendimientos productivos que se puedan apuntar también a los jóvenes, a los pequeños emprendedores que también apunten a fortalecer sus pequeñas iniciativas o sus sueños que ellos quieren tener. Por lo tanto, creo que el gobierno regional hoy día tiene las herramientas, tiene los recursos para poder impulsar diferentes tipos de emprendimientos que van a ayudar al desarrollo y al crecimiento de cada una de las comunidades que hoy día han sido tan golpeadas producto de esta crisis sanitaria. La siguiente es la intervención de la senadora Jimena Ordnes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado por el tema Dominga. Este fin de semana CIPE reveló una serie de documentos que involucran a la familia del presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera y a la familia Adelano en un contrato que fue firmado en diciembre del año 2010 en Islas Vírgenes Británica. Este documento tiene relación con el proyecto minero portuario Dominga. Entonces, claramente yo, frente a esta situación, creo que cualquier definición que tenga que adoptar el Consejo Ministro, a mi juicio, debería ser postergada. Claramente que se establezca en un marco contractual que el área donde se emplaza el proyecto, Santo Domingo, Norte y Sur, que no se ha declarado una zona que presenta alguna de las siguientes características, o sea, que se ha declarado una zona de inclusión, que todo esto parte de un contrato, que no se ha declarado un parque nacional o reserva natural. Nosotros esto lo hemos conversado en alguna comisión especial y algunos senadores, senadoras, también presentamos, antes de conocer la situación que es parte del debate de hoy, un recurso de protección contra la resolución de la Comisión de Evaluación de Impacto de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que aprobó este proyecto portuario y minero. Yo espero que la situación se aclare, que se enfrente de manera transparente y levanta muchas dudas la aprobación de este proyecto. Así que yo solo quería comentarlo antes de iniciar la comisión, me parece que es un tema respecto al cual una comisión como esta no puede, no podemos estar indiferentes y estaremos atentos también a lo que ocurre en eso, pero a mi juicio hoy día no hay ninguna condición para aprobar y todo lo contrario, creo que este proyecto debería quedar detenido en su proceso y sobre todo en los temas de evaluación ambiental, porque si seguimos con esta arquitectura y la debilidad que tiene el sistema en sí mismo, claramente vamos a tener problemas con las futuras evaluaciones y proyectos de esta magnitud, que hoy día se suma a un proyecto que involucra al presidente de la República en una situación mucho más compleja. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Nos llena de alegría saber que nuestros donantes son cada vez más y de estándares altos de calidad, y como es el caso de la donación que ha hecho Mowi hoy día, esperamos que les haga muy bien, un producto saludable, así que en realidad es orgullo y satisfacción de ser parte de esta linda historia. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Construyendo la Patagonia A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. Construyendo la Patagonia A continuación, ya viene Dulce Patria con el periodista Marcelo Uribe. Que esté muy bien, será hasta mañana. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canalonceaisen.cl